Muy bien. Primero, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que es un día muy especial para Juan Carlos y para nosotros. Juan Carlos Barceló se estrena como autor, se estrena en una presentación y nosotros lo mismo. A ver cómo nos sale Juan Carlos. Bueno, ya sabéis que una presentación depende mucho del autor, el presentador no es importante, y del público. O sea, que tenéis un peso y una responsabilidad en todo esto. Bien, yo antes de todo, antes de empezar a hablar del libro de Juan Carlos, os quería comentar. Estáis en los libros del abuelo, que es una librería solidaria. Si no la conocéis todos, es una librería que todos los fondos que veis aquí son donaciones. Son donaciones de la gente que nos puede ayudar. Y cada vez que alguien nos compra un libro aquí, esto es una sociedad sin ánimo de lucro, realmente los ingresos nos valen para conseguir que personas en riesgo de excursión laboral y social puedan tener un trabajo. Es decir, que estáis haciendo dos veces bien, una a leer y otra estáis en la agenda. Entonces, lo que yo os animo, que ya os habéis dado una vuelta cuando hayamos terminado, es condición indispensable que tenéis antes un libro de pasar en Barcelona, pero luego también por la vuelta de nuestros libros. Os estaríamos muy agradecidos. Bien, contaros que he leído el libro de Juan Carlos, como no podría ser de otra manera, y es un libro que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, porque estamos ante una ópera prima, pero es una ópera prima de un señor que apunta a Manera. Como yo le hablaba antes un poco de empezar, Juan Carlos, para mí, creo que tiene todos los requisitos para ser un escritor. Primero, tiene un magnífico dominio del lenguaje, es un libro pequeño, pero está muy bien escrito. Juan Carlos sabe transmitir emociones, sabe transmitir sentimientos. Como le he dicho, no estoy muy de acuerdo con el título, me encanta, entre el miedo y la ausencia, pero realmente lo que nos enfrentamos aquí, y espero que cuando lo hayáis leído, coincidís conmigo, estamos leíndo una larga carta de amor. Juan Carlos es un hombre enamorado de la vida, de los encuentros, de los desencuentros, y lo que nos transmite son sentimientos. Son sentimientos que te llegan muy a la patata, muy fácil. Como también te decía, estábamos hablando antes, bueno, cuando eres una persona con una psicología saludable, pues es una gente que coincida contigo, ¿no? Si estuviéramos hablando de Lovecraft, pues el tibia hombre, me dijera, no, pues he leído Lovecraft, me ha parecido muy entretenido, pero no tenía nada en común con Lovecraft. Pues enhorabuena, porque eso quiere decir que mentalmente estás sano, porque leer a Lovecraft es asomarse a la locura. No es el caso de Juan Carlos Carlos. Yo creo que con Juan Carlos, en el libro de Juan Carlos, nos estamos acercando a la sensibilidad, a una persona que tiene sentimientos, que sabe expresarlos, y que en muchos momentos, en muchas de sus páginas, os vais a encontrar reflejados. Dice, pues esto me ha pasado a mí, o esto lo he sentido yo. Y en ese sentido es muy, muy satisfactorio. No he hecho un breve apunte biográfico, porque entiendo que casi todos conocéis a Juan Carlos, a mí me da mucho la atención que es un señor que es licenciado en geografía y en historia, y en algún momento nos contarás con el historiador, acabo de decirlo, por favor. No lo sé muy bien, pero sí. No, y sobre todo, y luego aparte, es un profesional de los recursos humanos, y además creo que están haciendo ahora mismo un trabajo magnífico, de tutoría, con alumnas que quieran que estéis aquí, para que estéis aquí, para su desviata, para que hacéis bien, y hace un trabajo magnífico, muy interesante. Pero bueno, yo, si os parece, vamos a entrar ya a cuchillo, con la obra de Juan Carlos, y podéis intervenir cuando queráis, porque a partir de ahora ya mi presentación ha terminado, y ahora es cuando ya jugamos todos el partido. Entonces, la primera es... Juan Carlos, ¿qué te anima a escribir a ti? ¿Qué es lo que te lleva a rellenar estos asentafos? Bueno, antes de nada, el primero capítulo de agradecimientos a Javier por presentarme, a todos los que estáis aquí, por estar aquí hoy, también a Enrique, que es el dueño de esta librería tan bonita, que os ha dicho Javier, que yo también os animo a que deis una vueltecita después, porque la verdad que está muy chulo, Abel también, que está ahí detrás, alumno mío también de un curso, y a los que habéis venido, muchos sois alumnos, también está ahí, Michelle con su hermana, que es verdad que estamos haciendo ese trabajo, que Zoraida también, ella también es tutora de inserción, que estamos ahí en la agencia, y bueno, solo primero, también dar las gracias al editor, a Javier Pérez de Ayala, él no está aquí, es un chico que está en Murcia, vive allí, está casado allí, tiene su familia allí, y fue el que creyó en mí para hacer esto, yo de hecho, como le contaba Zoraida, que es de las primeras que supo que yo escribía, pues llegó el verano y dije, tengo dos caminos, solo que tengo escrito lo tiro, porque ya me estaba aburriendo, o encontraba cómo publicarlo, y Javier pues bueno, se animó, a través de esta editorial que tiene él, que se llama Pues si eres tú, y me dijo, pues hazlo, arrídate, y bueno, no perdemos nada, ¿no? Y le dije, vale, se lo mandé, me animó, y ya está, y ahí está, y al final pues salió el libro, estoy muy contento la verdad, porque, bueno, pues al final, me alegro de no tirarlo, y de que esté aquí, yo también me alegro, y bueno, lo que me animó a escribir, pues es un poco el título, ¿no? Por circunstancias de la vida, yo los últimos años he estado solo, bueno, bastante tiempo solo, y eso, pues al final, que me pilló por medio de la pandemia, como a todos, pues era más solo todavía, porque en ese momento, ni podía ver a mi hijo, ni siquiera nada, porque no podíamos desplazarlo, ¿no? Y entonces, pues me planteé, como, con quién podía conversar yo, porque no tenía nadie físicamente con quien conversar, y entonces dije, bueno, voy a conversar conmigo mismo. La manera de transmitirlo, pues era coger un boli, un papel, y ponerme a escribirlo, y esa era, como dice el título, mi soledad conversada, ¿no? Que también eso, se lo ha dicho a Zoraida, porque esa parte también es suya, ¿no? del título. Y eso fue lo que me animó, y el ver que estaba transmitiendo cosas, que en ese momento, era mi forma de liberarlo, ¿no? Era una terapia, en realidad era una terapia. Y luego, pues nada, yo iba transmitiendo lo que yo sentía, lo que yo pensaba, cosas que había pasado, cosas que me pasaban. Escribir para mí fue una terapia, en este caso. Fue liberar ahí fantasmas que tenía adentro. ¿Y antes de escribir esto, has escrito...? Tenía más escritos, sí, pero esa es la verdad que... ¿Los tiene guardados o no? No, los tiene. Esos no sobrevivieron. Esos no sobrevivieron. No. Pero bueno, a partir de ahora y para allá, sí, sobreviven todos. Oye, pues no sabía yo esta parte, esta parte de la entrevistoria del libro, y la verdad es que no me sorprende, porque la pandemia, que ha sido terrible, en casi todos los aspectos, si hay algo positivo, es que ha animado a mucha gente a leer, no sé si alguno de vosotros ha empezado a leer por la pandemia, no se han vendido más vídeos en este país que por la pandemia, y mucha gente se ha animado a escribir, es decir, que mucha gente ha utilizado esa terapia, que se ha utilizado tú, para sacar algo que tenía adentro, y yo lo que espero es que esto sea solamente calentamiento, como te he dicho, y que, no sé, la siguiente pregunta es obligada, ¿qué estás escribiendo? Pues, a ver, puede sorprender, pero, la primera vez que yo conocí a Javier, cuando vine aquí a la librería, pues él me contó, y eso también me lo dijo mi editor, que la poesía es verdad que se vende poco, porque eso es así, y los relatos cortos también, entonces lo que más se vende es novela, y es verdad que a mí eso, me cuesta más, porque en principio, tú también me lo comentaste, que la novela te exige, pues un diario, todos los días, tal, tal, pero, me lo dijo Javier, entonces, hace como, tres semanas o por ahí, de mis paseos que me doy, por Madrid Río, lo que hablábamos, me senté en un bar, hacía solecito, y dije, voy a empezar a ver qué, a ver qué pasa, y empecé, empecé a escribir, y ahí estoy, tengo como un proyectito de algo, que ojalá, ojalá salga, y sería una novela, sería una novela, pero estamos en borrador, estamos en esquema, estamos en borrador, ¿cuántas páginas tienes? Pues tengo ya como 40, como 40, cuando pasas de la página número 50, la terminas, ¿sí? Pues ojalá, pues estoy ahí, sí, sí, pero fue, ya digo, en este caso, me animaste tú, yo no lo pensaba, y bueno, es verdad que también te pones, y van saliendo, pues, va fluyendo, sí, 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 Javier me lo dijo, me dijo, la novela se va construyendo sola, ¿no? Imaginando personajes, sí, sí, hay un momento, y lo notarás, que la novela coge el mando, del rato, ya, eso, y bueno, simplemente te dedicas a escribir lo mejor posible, ¿no? Sí, así que bueno, no sé si la terminaré, pero ahí está, o sea, ¿y se puede contar de qué va a ir, o no? Pues a ver, revelar algo. en principio es un poco, pues, bueno, la vida que yo he tenido un poco de mi barrio, o sea, mi barrio era un barrio donde, antiguamente, pues había personajes como muy, muy famosos, o sea, famosos, o sea, como muy delimitados en el barrio, los bares, los sitios, bueno, un poco sería como una novela un poco costumbrista, de... Urbana y costumbrista. Exacto, de un barrio de Madrid, que en este caso es Carabanchel, que ha sido mi barrio toda la vida. ¿Saldrá o no saldrá? No lo sé, pero ahí está. ¿Estás casi a las 50 o se? Sí, la verdad que está. Según Javier, ya te queda poco. Sí, ya te queda poco, ya te queda poco. Muy bien. Oye, y cuéntanos un poco de tus gustos literarios, por ejemplo, ¿cuáles son los autores, o los títulos de referencia? A ver, yo, esto lo hablo mucho con mis hermanos, yo por la educación que tuve, que hice la RGB, que es algo, para mí, que es verdad, que ha sido fundamental, pues nos obligaban, a leer, y yo siempre digo lo mismo, yo, el Quijote me lo he leído dos veces, pero no por, o sea, una por obligación, porque me lo, tal, y la otra de verdad por devoción, porque me encantó, o sea, es que me parece el libro divertido, o sea, me parece divertido. Aparte de eso, luego también, me gusta mucho, escritores, pues árabes, ¿no? Pues como, Amin Malouf, ese tipo de escritura, que son novelas, también como muy costumbristas, o Naguima Azul, también, que fue premio Nobel, que tiene también, es una novela que yo me leí, que yo recomiendo a todo el mundo, que se llama El Callejón de los Milagros, que es una novela muy bonita, que habla del Cairo, y te cuenta mucho, muchos personajes, mucha historia, a mí me gusta mucho. Bueno, no sé, me gusta más, me gusta también un poco, literatura clásica, me gusta mucho La Colmena de Cela, me parece también una obra fantástica. No sé, es un poco, es verdad que, como te diría yo, el tipo bestseller no me gusta mucho, porque no me convence mucho, pero ese tipo de escritores, sí me gusta, me gusta, pues eso, lo que hagan, por supuesto García Márquez, creo que Cien años de soledad, pues es algo que todo el mundo debía leárselo también. Bueno, soy un poco clásico, en ese sentido. ¿Te gustan las novelas con muchas personas? Me gusta, sí, mucho personaje, que describa mucho al personaje, qué le pasa a cada uno, un poco eso me gusta. Sí, pues hombre, esta que estás escribiendo, me va a dar mucho pie, Porque además entiendo que escribes un carabanchel del que tú has vivido. De los ochenta. De los ochenta y algo, claro, donde no había móviles, ni ese tipo de cosas. Oye, y tu inclinación, naces en Tetuán, tu inclinación por los escritores árabes, que les parece una buena inclinación, ¿tiene algo que ver o no? Tiene que ver, tiene que ver, porque, a ver, yo allí estuve poco tiempo, dos años y pico, pero mi padre estuvo la mitad de su vida, mi padre estuvo cuarenta años allí, en Tetuán, en Marruecos, y toda mi familia estaba allí. Y entonces también, pues alguno de mis hermanos estudió árabe, ya eso porque quiso, ya estando aquí, y conoció muchos escritores árabes, y luego él me los comentaba, y yo pues entre lo que tenía de mi padre, y todo lo que él me contaba, y lo que me dijo mi hermano, y lo que he leído, pues es verdad que tengo esa inclinación. A ver, yo reconozco que el mundo y la cultura árabe me gusta, aunque es verdad que eso, también tiene sus cosas criticables, pues como todo. Bueno, pues la cultura tenemos esa escena. Exacto, exacto, y aparte que hemos compartido mucho, ¿no? O sea, ocho siglos son muchos siglos, ¿no? Muchas palabras nuestras, y en el árabe es así, tenemos muchas cosas, somos una mezcla, porque obviamente físicamente somos una mezcla también, y a mí me gusta, me gusta porque yo también, después he ido a Marruecos más veces, no sé, a mí me gusta, entonces esa inclinación también por la literatura árabe viene por ahí también, ¿no? No, no, es que tienen magníficos escritores, el mundo árabe, desde luego. Y por ejemplo, de escritores españoles, ¿qué te llama más la atención? Olores españoles. Sí, pero actuales no, tanto, o sea, más de, más clásico, Marcela, de libres, también me gustan mucho libros de libres, más antiguos que actuales, ¿no? Actuales quizá más va por ese lado, más por la, por la, por árabe, ¿no? A mí Maluf, que me gusta mucho, no sé, tiene libros que me gustan mucho, la verdad. Y españoles, ya ahora mismo, hombre, a ver, Pérez Reverte me gusta, la verdad, me gusta, aunque ya tiene demasiados libros para mí, pero tiene cosas que me gustan, me gusta lo que escribe, lo que cuenta, es verdad que él también tiene un bagaje de haber sido responsable de la verdad, y qué le recomendarías a un joven escritor? ¿Qué le recomendarías? Que escribiera, no que escribiera, sí, que escribiera, o sea, que se atreviera, al final yo creo que esto es atreverse, ¿no? Es decir, yo, yo recuerdo que cuando yo tenía, ahora, a lo mejor conservo alguna cosa, cuando yo tenía 13 años, porque yo tengo, en mi casa tengo algunas cajas ahí, que solo conozco yo, que ni siquiera mi hijo ni nadie conoce, con cosas escritas de hace mil años, y me descubrí eso, que con 13 años por ahí, ya escribía cosas así, hacía cosas así, pero luego esto ha sido atreverse, nada más, ha sido atreverse, o sea, ha sido decir, bueno, lo que tengo dentro, pues lo voy a expresar, y yo creo que todos tenemos cosas dentro, todos, todos, llega una edad en la que todos tenemos cosas dentro, y que va a expresar la pregunta, que me gusta. Exacto, y luego te da, te da eso, o sea, es como decir, bueno, ¿a quién se lo voy a contar? Bueno, lo cuento, me lo cuento a mí, a mí mismo, lo voy escribiendo, lo voy poniendo aquí, y yo recomendaría que escribiera, que escribiera, que se atreviera, al final estas cosas... Sí, porque me ha quedado muy a gusto, o sea, debe ser increíble, me ha quedado súper a gusto. Yo lo veo así, desde ese sistema de, sí, ahí va. Sí, sí, pues son cosas que es verdad, que llevaba mucho tiempo dentro, ¿no? Bueno, como dice Javier, es como una larga carta de amor, ¿no? Seguramente de varias, seguramente no, de varias personas, ¿no? De varias historias, que siempre tienes ahí, y que al final, era como, como dice Encarnar, a soltarlo, ¿no? Venga, ven a soltarlo, y la verdad que me queda a gusto, eso es cierto. Como es realidad, y es experiencia, pues eso es lo que impacta, y lo que llega. Sí, y luego, claro, como me habéis dicho, quienes os lo habéis leído, que a mí también me gusta, que me digáis que os veis representados, ¿por qué? Porque, entonces digo, vale, no es tan extraño lo que cuento, no sé, hay gente que le pasa. Yo me he sentido muy identificada, no digamos, en real. Y eso, pues claro, dice el juez, pues entonces, no estoy tan loco, ¿no? O sea, lo que yo pongo aquí, como que puede ser. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta, por vuestra parte? Sí, seguro que. Ha dicho que hay varias mujeres, a ver, cuéntanos algún cotidio de esto. Eso es más complicado. Lo que se pueda contar. No, sí, a ver, son varias, porque al final, bueno, pues todos tenemos ya una historia, yo tengo unos años ya, hay bastantes por otra parte, y me ha dado como para conocer no solo a una persona, sino tener varias historias, ¿no? Y luego, pues es verdad que hasta el día de hoy, pues me han salido más por el lado del desamor, que por el lado del amor. Las cosas son como son. Pero también ese es amor, pues obviamente tenía una parte de amor, también es como todo, ¿no? Siempre va unido, obviamente. Y, y bueno, ahí están. Lo que pasa, a mí me hace gracia, porque hace, no voy a decir su nombre, pero hace, como tres o cuatro días, hablaba con una persona, que era una implicada, y me decía, no, pero dime, yo le decía, no, yo no te voy a decir cuál, o sea, encuéntrate por ahí, que por ahí está, que por ahí está. Qué bueno. ¿Cuál? 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 No, pero me hizo gracia, porque, y es verdad, o sea, ella, esa persona en concreto, estaba en uno, yo no le iba a decir en cuál, pero sí, es un poco, es un poco, la historia que he tenido, ¿no? Que al final, es que, como decía, Enrique Urquijo, que era el líder de los secretos, que para mí, escribía canciones que estaban muy bien, pues el amor y el desamor están ahí, están juntos, están al lado. Sí, pero inspira más el desamor generalmente. Eso es lo que dicen los artistas. Inspira más, claro. Inspira más el desamor. Claro, inspira más porque estás en un momento de introspección, de melancolía, de tal, y eso te invita más a escribir, que no la fiesta, que te invita más a la fiesta, a otra cosa, no a la cerveza, al tal, al cual, esto no, esto te invita más a decir, joe, y luego, hay otra cosa que es, ¿a quién se lo cuento? Porque las penas, no se las puedes contar a todo el mundo, eso está claro, tienes que elegir a quién, y luego hay gente que se cansa, de que le cuentes penas, entonces, el papel no se cansa nunca, el papel te lo aguanta todo, pues tú te pones ahí, y él no se va a quejar. Venga, encarna, que tú vas a preguntar algo, según. No, no, simplemente estoy pensando, fíjate, es curioso que hayas empezado con ello, porque es que te has quitado un montón de años en el medio, haciendo esto. Sí, total. O sea, abrirte el camino con el libro ha sido curiosísimo. Es una mochila que tenía ahí. Porque conociéndote a ti, o sea, y leyendo el libro, es algo como que dices, bueno, pues que siga contando, que siga escribiendo. Sí. Bueno, otra cosa que me ha gustado, y que tú también me lo dijiste, y que hay más gente que me ha contado, como que se le queda corto, ¿no? Como que está esperando más, ¿no? Y eso pues me ilusiona, porque también como que me invita más a... Sí, es que me invito a media hora, sí. Ya, ya, ya lo sé. Sí, lo más que lo siento. El próximo día será más. Dije, oh, se ha acabado, se ha acabado. Sí, sí, sí. Es tú. Bueno, ¿qué más? A ver si te he prometido yo. Te voy a hacer un momento, tío. A ver si sabes tú. No. No, no. En realidad, la monocas hace poco, pero en el cuarto que escriba ya salió. En el cuarto salgo yo. No, no, no. Bueno, tú sabes que yo te dije que me había identificado muchísimo, porque para mí es un libro que sí que, aunque para ti es una historia, pero para mí me identifico mucho con la soledad también, porque cuestiones personales, yo también he vivido circunstancias personales que me he hecho estar muy, muy sola, y entonces, por eso, en cuanto cogí el libro, me he identificado, te diría con casi todas, pero la que me encanta, espérate que me encuentre, bueno, la de los abrazos me encanta, la de que nos faltan los abrazos, sobre todo después de la pandemia, me parece que es muy... Sí, viene mucho por ahí. Pero hay otra que no la encuentro ahora mismo, que te dije... Sí, la de si vienes para quedarte, pues sí. Esa es mi favorita, si vienes para quedarte, porque además, nosotros que estamos trabajando ahora mucho con jóvenes, y que te cuentan, bueno, las tutorías que hacemos con ellos, aparte de estos problemas con... donde están, te cuentan sus historias personales, sus historias de amor, que han roto, que no sé qué, que no sé cuánto... Y muchos se quejan de la falta de compromisos actualmente, de cómo las relaciones son... muy superficiales, muy vacías, no sé, y están muy desencantados. O sea, cuando se abren, te dicen que están muy desencantados. Y precisamente ayer, estuve una tutoría con uno de mis alumnos, y me acordé de esa poesía, porque hablamos del tema, bueno, había tenido las historias que... que no encontraba el amor, que era todo muy superficial. Digo, te voy a recomendar una poesía de un compañero mío, y se la envié, y le gustó mucho, porque a cualquier edad te puedes identificar con eso, con querer encontrar una relación de amor, con compromiso, donde hay un amor real, nuestra superficialidad, la que vivimos. Entonces, por eso me gustan tanto, porque le veo que es muy profundo. Además, Juan Carlos es como más muy hermético cuando hablas así, pero ya cuando lees, dices, mi amigo, ¿cuánto tiene dentro? Claro. Tiene mucha profundidad dentro, y por eso, tienes que seguir escribiendo. Sí, tú dices, está en la página 43, ¿no? Bueno, pues, como dice Zoraida, es que esa es un poco un resumen. Esa es mi favorita, si vienes para mí, dices después. Claro, es un poco como un resumen, porque yo ahí cuento, pues, de una manera así, que no se sepa muy claro, pero un poco lo que me ha pasado, ¿no? O sea, gente que viene para conocerte, pero que es un poco como para exhibirse lo fantástica que es, pero luego te deja ahí como colgado. Otra persona que viene un poco por probar, la otra viene por tal. Entonces, al final, llega un momento en la vida en que dice, bueno, vamos a ver, o sea, quien quiera venir, que venga con, con compromiso, ¿no? no para ver qué tal, no para ver si mal, si bien, bueno, si viene, que sea para quedarse, si no puede, que pase, que pase, que sí. ¿Qué pasa el siguiente? Sí, sí, no, la verdad es que, hombre, una de las características de escribir en el tono que has escrito es la, la inexcusable acción de desnudar que te lee. En una novela no, en una novela mucha gente dice, no, este es el autor, no, normalmente el autor se le abstrae completamente de la historia que te está contando, de los personajes y te está contando una novela. Aquí no, aquí, aquí hay mucho Juan Carlos dentro y sobre todo los que les conocéis lo detectáis mejor que un lector que no tiene conocimiento sobre la persona. Entonces, en ese aspecto es muy valiente escribirlo, yo creo que no es la primería nunca escribir un texto como es que ha escrito él. Estoy acordado. Sí, pero le cuenta mucho. O sea, es una grandeza increíble. No lo puedo, no te digo, que para nosotros no lo sé. Yo fue lo que saqué y que no me lo puedo creer que puedas expresar tanto en tan poco que puedas conocer a una persona o a los sentimientos de una persona, entre comillas, porque, o sea, a él le conoces presencialmente y no te imaginas todo lo que hay. No, no, claro que no. Para ti es pasaría con cualquiera de los que estamos aquí, pero lo que quiero decir, no ha tenido el valor de decir, voy a salir de mi casa de el sillón y si me lo vais a ver. Yo de hecho, cuando, o sea, lo que me da más vergüenza es que lo leyeran mis hermanos, sí, ¿por qué? No por nada, sino porque yo suele decía, le decía, pues tío, es que esto es como desnudarse, ¿sabes? O sea, es cosas que a lo mejor no me has contado nunca y las cuentas así, ¿no? O mi madre, por ejemplo, ¿no? Que mi madre se lo ha leído. ¿Y qué te dice? No, está bien, no hay ningún problema. Ha hecho, está todo muy bien, muy suave, muy correcto. El ser humano. Pero es verdad que, claro, para la gente que no me conoce, bueno, está bien, pero quien me conoce dirá, ostras, y tenía todo esto aquí dentro, ¿no? Y como que no... Pero bueno, al final sí, es desnudarte, ¿no? De una manera, porque como dice Javier, una novela, bueno, son personajes que, está claro, la gente identifica o no, pero no tienes por qué ser tú, pero esto aquí soy yo. La suerte es que has encontrado la forma. Sí, es verdad, sí, he encontrado la forma, quizá porque, porque no iba a... ¿Cómo contármela a mí mismo? ¿No? Porque como no tenía a nadie más, era como contármela a mí mismo, pues era como contarme la historia. Supongo que perdonándome ciertas cosas, criticándome ciertas cosas, bueno, pues como hacemos todos, con nuestra vida, cuando llega un momento en que hay cosas que te tienes que perdonar, otras que tienes que explicarte, otras que tal. Era un poco eso. Pero sí, es un poco... Bueno, no lo pensé, ahora ya. Ahora ya enhorabuena. Hasta gracias. Bueno, yo me lo quiero leer, porque he venido con ella para acompañarla, pero vamos, no me lo voy a perder, ¿eh? Pues te lo agradezco. Es increíble. Lo que pasa es que yo... Aquí cada uno que vea por sus propios ojos. Sí. Sí. Es como realmente te convences o entiendes lo que haces. Está claro, que al final esto, cualquier cosa de la vida, nadie se enmienda en cabeza ajena. O sea, el que quiera probar algo, que lo haga, el que quiera leer algo, que lo haga. Y por eso, y te lo digo a ti en concreto, en este caso, que el que quiera escribir, te escriba. Y yo creo que tú deberías hacerlo. Es una tarea pendiente desde hace tiempo. Y el problema, y lo absurdo, es que no sé cómo empezar. Creo que cuando empiece, me voy a terminar. Te sale todo ahí. Sí, a mí me pasa igual, en cierto modo. O sea, que... Pues nada, simplemente es quitarte ese miedo y empezar y ya está. Y yo sé. Y luego te saldrá. Lo tengo ahí pendiente y lo tengo ahí pendiente, pero creo que no me voy a morir sin hacerlo. No, no, no. Hazlo, porque es verdad que como tú misma has dicho, te quedas bien, te quedas a gusto. Es necesidad. O sea, yo lo pienso y digo, es que lo necesito, no es una opción. Es que quiero, porque bueno, tuve una anécdota hace dos años y medio, tres, fui a la consulta del médico y me acuerdo que, bueno, estuve, fue una época de mi vida bastante dura y la verdad es que le conozco hace 20 años, los niños, todo. Y sí que es verdad que me ha servido más bien de cabecera, no de terapeuta psicológico. Y entonces le conté mi historia, me fui porque además me encontraba fatal y estuve hablando como tres cuartos de hora. Y me escuchó, me escuchó, me escuchó. Tuve esa paciencia. Y cuando terminó dijo, si escribes un libro ayudarás a muchas personas. Claro. Y eso, dije, no me lo puedo hacer. Pues sí, apúntatelo ya. Así que estaría pendiente porque yo lo necesito expresar y si puedo ayudar a alguien. No, porque ayudarás a mucha gente. Sí, sí, eso también, ten en cuenta eso también. Si puedo ayudar a alguien, yo creo que ya me puedo morir a gusto. O sea, es como, lo más, es una dualidad de ayudas. O sea, es para mí y para el de enfrente. Si eso retroalimenta, sí, sí, al otro y a ti. Por eso, pues salgo. Vendremos a tu presentación. Ahí vale. Así es, la tuya. Sí, sí. Esperamos lo que he hecho. Papel y boli. Ya está, ya está. Sí, empezado. es que empezó hace ya unos días, ¿eh? Pues ya está. Pues ya lo tienes. Es curioso, esto está... ¿has empezado? He empezado. Bueno, bueno. Pues ya ha roto el hielo ya. En este año has empezado. Empezado hace diez días, me lo planteé, me levanté muy inspirada y no podía hacer las cosas que estaba haciendo y dije, no me lo puedo creer, necesitaba escribir. Sí, porque además es que, no sé cómo expresar, siento cosas o se me ocurren cosas increíbles que a la media hora me he olvidado. Sí. Claro. Y he dicho, no me lo puedo llegar a creer que esto que estaba sintiendo y que estaba expresando y que significaba tanto se me haya olvidado. Con lo cual, dije, me acordé de esto. Lo escribo. Tú ya sabes que si llegas a la página 50 lo acabas. Vale. Yo me he quedado con esa cosa. Sí, sí, sí. También lo he llegado. A la página 50. En fin, ahí quedan las cosas. Ahí está, pues ahí está. Bueno, y luego también en el libro llevé mucha pasión por todo el lado. Claro, es que también, sí. Es que también, Muy pasional. Sí. O sea, al final es verdad que, pero yo intento serlo en todo, o sea, cualquier cosa que haga en la vida intento hacerla con pasión. Creo que hacer las cosas en la vida sin pasión no tiene mucho sentido. Entonces, lo que sea, lo que sea, el trabajo, el tal, lo que hagas, escribir, jugar al fútbol, cualquier cosa que hagas en la vida. Tus hijos, al final, tienen que ser una pasión también o que hacerlo mataría, pero al final, es así, ¿no? Todo tiene que ser comprado. Lo que hago. El tema de tu hijo, yo desde la perspectiva que tengo, puede ser un best-seller, ¿eh? Sí. Sí. Es que en la historia de mi hijo da para cuatro o cinco libros. Sí, 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 sí. Ahí tiene una novela. Y ahí, al final, todos los que más o menos me conocéis, que muchos, pues eso, alumnos, otros compañeros y tal, sabéis que lo de mi hijo ha sido como una constante en mi vida, porque como ha sido algo tan complicado y tan difícil, y por otro lado tan bonito, ¿no? Porque, bueno, me ha compensado muchas cosas, ¿no? pero ha sido dificilito, dificilito, pero bien, así que me compensa porque ahora veo que es una buena persona, un chico centrado, un chico tal, bueno, te compensa todo, pero es verdad que el camino ha sido complicado, complicado. Ese sí que da para otro libro. No sé el título que le pondré, pero... Al libro de Ontario casi. ¿Eh? Al libro de Ontario casi. Al libro de Ontario casi. Y de supervivencia. Y de supervivencia. Sobre todo eso. Que sí, que sí. Sí, sí. Bueno, y la historia de amor luego con envejecer juntos, eso me encanta también. Claro, el amor que sea, es tan difícil. Y es que como digo también en la sinopsis del libro, es por un lado, es algo del pasado, pero también siempre voy a estar un poco del futuro. Y entonces yo siempre he querido, no lo he conseguido, porque en eso es verdad, que no me ha salido bien, he querido tener una historia para envejecer juntos. No la he tenido, de momento no la tengo, pero no pierdo la esperanza de tenerla. Entonces, por eso, de ahí viene ese... Ese envejecer juntos. Ese envejecer juntos, efectivamente. Bueno, hay tiempo, Claro, todavía tienes tiempo, Sí, todavía estamos ahí. Y si vienes para no irte, te espero. Eso es. Esto lo escribes cuando tienes 50 años. Sí, efectivamente. Eso es, eso es. Eso es lo que se puede encercer. Porque como he dicho antes, vienes de haber perdido muchas cosas. O sea, con 50 años ya has perdido cosas. Y has perdido sobre todo personas, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Porque han fallecido, porque han estado y salido, ya no están. Entonces, bueno, al final lo que quieres es que quien venga sea para eso ya, Para quedarse, no para jugar, no para encordiar, no para probar, no para quedarse, ¿no? Yo en el fondo, a ver, nosotros éramos 6 hermanos, y yo pues envidio mucho a Abel, que Abel tiene 6 hijos, y me recuerda siempre a mi, a mi familia, ¿no? Veo las fotos que ahora nos enseña una, sus 6 hijos, y digo, mira como nosotros, ahí los 6. En el fondo, le envidio por eso. Pero bueno, algún día llegará, y me aceré junto, junto a quien sea, ¿no? no sé quién será, pero, llegará, y si no, pues será con un libro, no lo sé, no tengo idea. Yo no escribirás más libros. Escribiré más, ya vemos más presentaciones, seguimos viviendo aquí, ya los hijos de Abel, ya, 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 yo decía, no me parece, que sea sea persona, la que actriz, es que viene, ya que tiene, una pequeña frase, que a mí me marcaron un montón, a mi corte de edad, pero sí, y dentro de ella, y, pues, esa que habéis mencionado antes, que es la que, si vienes para, me parece muy bonita, al igual, una que dice, me gustaría ser capaz, de ser capaz, quizás sería más feliz, esa me parece también muy bonita, porque, hombre, un poco de lo que hablas, que si nos atreveríamos, a lo que realmente queremos, pues, sería estupendo, así que me ha parecido, muy bonito tu libro, creo que te lo comenté antes, me lo leí muy pronto, porque, bueno, si aplicamos lo de leer, y eso, pues, nos tenemos un poco con lo que, que leemos, y nos gusta, y espero que, la verdad, que sigas escribiendo, y dentro de eso, pues, yo voy a leer, si, no, la verdad que, le agradezco mucho a Michelle, que esté aquí, porque, Michelle tiene 28 años, quien tuviera esa edad, y, y, y bueno, es, es una chica que tengo, en el trabajo que estamos haciendo, dentro de la agencia de tutores, pues, ella está, con nosotros, yo soy tu tutor, ha tenido esa suerte, esa suerte, he vivido, y, y me hace mucha ilusión, ¿por qué? pues, porque lo que decíamos, ¿no? Pues, gente joven que lea, que lea cosas de este tipo, ¿no? que igual, pues dices, joder, que raro, ¿no? que lea estas cosas, y que le gusten, ¿no? y que esté aquí también, ¿no? que me hace ilusión que esté, porque es un poco también, el, el no perder la esperanza, en las otras generaciones, ¿no? que siempre, como decimos, ¿no? es que la gente joven, pues, que no lee, que no valora, y tal, bueno, pues, es un ejemplo, de que hay gente joven, que sí lee, que sí valora, y que, y que, bueno, pues, que esté bien también, ¿no? que está bien que esté ahí, y, bueno, entonces, también tienes que volverte a seguir leyendo, eso sí. Bueno, pero también para una novela, del sitio donde trabajamos, ¿eh? Ya te lo dije una vez, que hay todo tipo de personajes, donde trabajamos, es increíble todo lo que ha pasado, o sea, cuando terminemos, cuando terminemos, yo creo que se nos olvida, o sea, trabajamos en un sitio tan peculiar, a todos los niveles, que ya le he dicho, que tiene que escribir la novela, de los carnes, para bien y para mal, porque es verdad, que, sí, pero la ventaja es un poco, que conocemos a mucha gente, es que hay todo tipo de personajes, de novela hay muchos, hay muchos, unos mejores, otros peores, pero, no, pero bueno, es verdad, me hace ilusión, que, bueno, pues es eso, no es como que, no perder la esperanza, en que, pues hay gente joven, que le gusta leer, que le gusta leer, este tipo de libros, que no es tan fácil, porque yo entiendo, que lo que yo he escrito, no es tan fácil para leer, porque a lo mejor, hay gente que no, que no le llama tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues me hace ilusión, que ella se va a ir a leer, y, no, pues, el próximo también, te lo digo, sí. La gente joven, sí, lo que hemos hablado antes, o sea, mi clase venían, unas cuantas, siempre con libros, ¿eh? Sí. Venía leyendo, y la gente se habló. Es que la pandemia, como decía antes, ha hecho muchos lectores, sí. Los jóvenes, lo hemos pasado normal, pero los jóvenes, es que si los te empiezas a pensar, le estás aquí, has borrado dos años de la vida, muchos de los años, no es lo mismo que... Es que no es lo mismo, ¿eh? Entonces, yo creo que eso ha hecho una escuela de lectores, muy, muy importante, y muy interesante, y a mí me alegra muchísimo, que una chica considerada, esté leyendo, un libro como este, que es una lectura que necesita un estado de ánimo, cuando lees. que no es fácil. Y que se identifique. Sí, claro. Que remarcan las buenas. Entonces, te digo, enhorabuena, y te digo lo mismo, que Juan Carlos, te animo a seguir leyendo, y a hacer una lectora compulsiva, ¿no? Sí, bueno, a mí, me lo dijo el editor, me lo comentó, que es verdad que durante la pandemia, vendieron muchísimo libros, eso es verdad. Entonces, bueno, todo lo malo, malísimo que ha tenido la pandemia, pues por lo menos, algo bueno puede tener, ¿no? Que es que gente se haya aficionado a leer, y también lo que hablábamos antes, de comenzar la presentación, que era el libro físico, ¿no? Que es verdad que ahora mucha gente, está con lo de la lectura digital, y eso, pero yo creo que, no hay que perder nunca el libro físico, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo, hace poco, no sé con quién lo comentaba yo, yo me aficioné mucho a leer, que antes no lo he dicho, porque mi padre, todos los fines de semana, todos los domingos, nos compraran los dos micis, los dos micis, que para los que tenemos una edad, sabemos lo que es, pues entonces, era un tebeíto, así, así, pequeñito y tal, que lo que, yo me acuerdo que todos los hermanos, lo leíamos con muchas ganas, ¿no? Siempre que llevaba el fin de semana, el leerlo, ¿no? El mortal y filemón, el pipi-fapi, bueno, todo esto que leíamos, ¿no? Y que al final, yo, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, todo eso que leíamos, ¿no? Y al final, de ahí viene un poco todo esto, yo creo, ¿no? Sí, bueno, es que todos somos iniciáticos del tebeo, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando tienes el sanado, ya pasas a palabras mayores, o a titín, y cosas así, pero bueno, esa es la primera. Pero, pero eso, no perder la sensación que nosotros teníamos, de cuando llegaba el librito, ¿no? El fin de semana, pues esa sensación, ¿no? De fiesta. Eso es, ¿no? De tenerlo ahí entre las manos, que íbamos pasando una mano a otra, tal, tal, bueno, no, no, lo que es el libro físico, ¿no? El de tenerlo ahí entre las manos. Pues muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Queréis alguna inquietud? Pues si me parece, vamos a terminar la presentación. Oye, agradeceros una vez más vuestra asistencia, nos hace muchísima gracia que estéis aquí, agradecer al autor que haya venido, agradecer a su libro, agradecer el gran esfuerzo que ha hecho Abel, que nos ha montado aquí en una sala de presentaciones de la nada, y a María, que nos está cubriendo todo el streaming y toda la grabación de este acto. Nos sentimos orgullosísimos de teneros aquí, yo me lo he pasado muy bien. Yo también. Espero que os hayáis entretenido, y ojalá sea la primera de muchas. Y de nuevo tenemos ya pendientes la próxima tuya y la tuya. La verdad es que como posible hacerlo, estoy diciendo que es una tarea pendiente de la que... No, no, ya no estaría pendiente porque ya está. Claro, ya está. Ya estaría pendiente. Pero, o sea, quiero decir, si yo algún día me veo en tu lugar, que no te voy a salir. No, no, que seguro que sí. Si ya se empezaba, si es lo más complicado, has empezado. O sea, que ya... Luego ya te va a salir todo, ya verás. Muy bien. Oye, pues ahora os dejamos un espacio con el autor para que os puedan dedicar libros, para que me hayáis comprado un montón de libros. Gracias, Javier. Un placer. Oye, muchísimas gracias a todos. Gracias.